¡Hey, pues bienvenidos a HAPPYDES! Vamos a continuar con otro capítulo super de Chachi En el que seguramente ya podremos tener nuestra clínica veterinaria O al menos lo que sería el terreno sin nada Porque vamos, yo creo que va a costar construir la clínica veterinaria Y poner cuatro paredes, eso debe ser muy caro Bueno, por eso entendamos que Niner hacienda en su trabajo Y para eso pone escribir libros Sí, Niner acaba de romper algo Muchas gracias, Niner Sí, ahora que me hacía falta romper algo A ver, no, no hagan nada Tienes que escribir, ahí pone que tienes que escribir un libro de género Un relato corto, como por ejemplo Cuento sin final Pa' joder un poco, ¿no? Hay una peli sin final que no acaba Que te deja ahí con el gustirreñín de saber qué pasaría si el cuento acabara Así que vamos a hacer un cuento sin final Y creo que luego incluso lo puedo publicar y sacar dinero de todas esas cosas Venga, Niner, que sé que puede ser más rápido Menudo que pone, menudo logro Niner, ha terminado de escribir un libro Este señalará en el inventario Vale, entonces lo que voy a hacer es Que no puedes leer, no puedes escribir, no puedes hacer nada Vale, vamos a autopublicar Pero un momentito porque El buzón este Ya varias veces que viene alguien y me dice Que no puede acceder al buzón Entonces lo voy a echar aquí Lo voy a echar, espera, un poco más para atrás Un poquito más Ahí estamos, vale, perfecto Lo vamos a autopublicar Su primer libro, Nini Va a publicar su primer librisito A ver si tiene éxito Y conseguimos más dinerete Habría que arreglar eso Pero antes de arreglar vamos a publicar Otro libro ¿Por qué no? Hoy es el día de publicar muchos libros Y es que tiene que subir a nivel 4 Así que A ver, escribir el libro de género Ahora uno para niños Venga va El hombre del saco A mí nunca me han dicho nada Sobre el hombre del saco Cuando era pequeña Es más, creo que Mi familia nunca usaba eso Como para meterme en el plan Si no te duermes Vendrá el hombre del saco Yo ya tenía miedo de por sí Así que no hacía falta a mí Que me contaran Esos cuentos y esas milongas A ver, Nini Sé que estás cansadita Y necesitas diversión Pero necesitas subir al nivel 4 Y mira, vas por un poquito más De la mitad Venga, aguanta ahí todo lo que puedas Uy, ¿qué ha pasado? Miedo de las mascotas No hay ninguna mascota Que no le tema nada Ni siquiera a Nubis Cada mascota tiene su propio miedo Concreto Así que observa a tus mascotas Para averiguar Qué cosas le asustan Es decir A Nubis le asusta el ordenador Mira la pobrecita Qué carita Ay, Dios mío Nada, nada No te preocupes Que el ordenador No te va a hacer nada Lo ves, está ahí en plan Ay, el ordenador Me está quitando a mi Niñel ¿Qué haces? Máquina del demonio Menudo logro, Niñel Te voy a escribir un libro Este se añadirá Bla, 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 bla Vale, vamos a dejar que descanse Un poquito No mucho Vas a autopublicar el segundo libro El hombre del saco Yo lo veo Va a ser un éxito Vamos Va a ser un cuento Para que los niños duerman Super relajante No puedo autopublicar ¿Qué pasa? Porque ya tengo uno autopublicado ¿Qué? No me deja Ahí está Vamos a autopublicar Venga, Niñel Claro que sí A las 11 de la mañana O tú publicando un libro Sí, sí, Anubis Me encanta estar dándome una ducha Relajante Y que me pongas tu festecilla Ahí es Es de lo mejor En serio Me encanta Uy, Itachi Son la hora de la noche Y mañana voy a trabajar No puedo irme ahora mismo A un club nocturno ¿Entiendes? Necesito cumplir mi sueño Y ganar dinero Para tener mi propia clínica veterinaria Cuando tenga mi clínica veterinaria Voy contigo a ese sitio Lo prometo ¿Vale? Bueno, Niñel Hazte la comida Algo de comer Y haré un poco de caso A la pobrecita Anubis Porque está aquí En plan Uy, se me va la cámara Está en plan Quiero que me hagan caso Así que voy a sentir el amor De Anubis Que se me va Dar comida a Anubis ¿Qué pasa? ¿Qué ha quedado así? No, si tiene comida Anubisita No te vayas solita Por la noche Vale, perfecto Te has levantado Con mucha energía Pues ahora Escribir, escribir, escribir Relato corto Venga, va No puedes hacer nada más Escribir antes de irte al trabajo Relatos relámpagos No Este se iba a llamar Que llego tarde Es un relato corto De que llego tarde ¿Sabes? Es algo muy típico En el día a día Eso No me lo creo Venga Dale un poquito de caso De tranquilizar a Anubis Pobrecita Mírala Que está Por mascota infeliz ¿Qué dices? ¿Cómo es que está infeliz? A ver Niniel Ya han dejado el correo de hoy Y acaban de llegar a las facturas Es lo mejor que podría pasarme hoy No 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 Estamos dejando a nuestra pequeñita Y solita Tiene comida Por cierto Tiene comida Pero apesta Madre mía Cómo he dejado la casa Madre mía Cómo he dejado la casa Madre mía Ha rendido estupendamente Y no ha ascendido ¿Por qué no ha ascendido? ¿Por qué no ha ascendido? Escribir libros sin empezar Pero se ha escrito cuatro Madre mía Supongo que era por el humor ideal No es por nada Pero debías hacer un poco de caso A tu mascota Como por ejemplo Vaciar comedero Que te ha hecho una mierda Y luego rellenar Y llamar a Anubis Que se me va a caer en el suelo ¿Sabes? En cuestión de segundos Pero vamos Hay que limpiar un poco esto Digo yo Vale Y vete a dormir Creo que la ha presionado demasiado Para empezar el capítulo A la pobre Es que está Se ha ido a trabajar Pero Que no podía más Anubis Me acabas de despertar Tiene hambre Tiene hambre Vale Limpia un poco Primero Y luego Luego si come un poco Antes de arreglar el baño Que está hecho una mierda también Madre mía Anubis Si te acabas de quitar las cacas Ya has vuelto a cagar Ay Dios mío Voy a jugar un ratito con ella Porque Nini necesita un poco de diversión Y Anubis también necesita un poco de atención Así que hay que Hay que atender a las mascotas Y hay que atender La vida diaria Hay que atender La vida laboral Y hay que atender a la mascota Entonces esto Tu coca carne tío Y de paso Vamos a hacer una foto Así Instagram Que supongo que los seguidores De Anubis Estarán en plan Queremos más fotos ¿A que sí? Más fotitos De Anubis De Anubis kawaii Ahí está Mírala Ay que mona Que estaba intentando atrapar el puntero Pero el puntero Se ha ido Vale Voy a hacer una foto así Que está muy mona Ahí estamos Toma fotito Toma fotito Para Anubis ¿Cuánto ha ganado de seguidores? Otra más Otra foto más Porque se está perseguiendo la cola Ay por favor Que muero de amor Que muero de amor Le veo ahí todo el culillo Fotito para mí Esa no es para los seguidores Esa es para mí No sé porque me ha salido dos veces Para hacer fotos Es que estoy enamorada Tío de Anubis Estoy enamoradísima Me encanta Vale Niñera Reparar esto Venga va 14 seguidores 38 Es que claro A ver Subir una foto A las 2 de la mañana Pues no va Mucha gente que la vea Sinceramente Vale Me acaban de cortar La electricidad Porque no he pagado No he pagado las facturas ¿Qué dices? Ostras Que no se ha pagado Niñer Paga las facturas Que no te molucro Vamos a quedar a oscuras Y no vas a poder usar El ordenador Ni la tele Ni nada Niñer Niñer Que paga las facturas Pues nada Pues quiere quedarse ahí Comiendo oscuras Ahí estamos Ahí estamos Vale Ya está Ya ha vuelto todo A ti me ha mandado Más dinero Por lo de los derechos De autor Y esas cosas Bueno niñer Hoy tienes el día libre Así que vamos a pintar Un cuadro de vacile A ver cuánto puedes ganar A ver si subes un poco La vena artística Esa que tienes Y cuando acabes Pues eso Puedo hacer un pis Pues te he dado una ducha Y luego lo vendes ¿Sabes? Luego quiero que lo vendas Y para mañana Van a necesitar Comprar un libro Madre mía No va a ser Un cuadro más feo Tío Pero si esto Lo sé hacer yo Cuando tenía tres años Ahí estamos Ahora vendido Vamos a Si se ha comprado otro Sin que yo le haya dicho nada Pues muy bien Inés Tú vas gastando el dinero Que verdad es que La veterinaria va a llegar Pues dentro de diez capítulos O así Tío Bueno a ver chicos Ya ha pasado el día Más o menos Así que Mañana va a ser Es que no sé si me mandará a dormir ya Y que se ponga a escribir por la mañana Creo que será lo suyo Así que Anubis A momir Ahí estamos Pedir que se eche Y luego te vas tú a dormir Y ya Y así nos vamos a dormir Prontito A las ocho Que no hay nada Comienes a dormir Tempranito Ahora ahí estamos Luego tienes que levantarte temprano Para Tienes que irte De buen humor Tienes que Escribir Tienes que Hacer demasiadas cosas Cabo la leche Vale esto ya está Ya se ha levantado Vale 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 Se ha levantado Se ha levantado Así que vamos a tomar Una comida rápida Como ejemplo Unas galletitas de queso A la una de la mañana Jeje Para que tenés un poco De inspiración Para escribir Sabes Al 25% Yo creo que llegamos No logro ni De terminar De escribir un libro Pero ya es terminado Tío me cago en la leche Es que escribe demasiado rápido A esta chica O que cojones pasa Venga vamos a escribir Una poesía Poesía de Por ejemplo Tu culo Hermoso Tu culo hermoso Canta precioso Yo creo que soy muy buena Para dar Títulos De libros Madre mía Como se me da la olla En serio Venga 50% Venga queda nada Y ya dentro de poco Te vas a tener Que ir a tra... Bueno dentro Pero poco Quedan 4 horas Todavía para ir a trabajar Pero vamos Vamos Niniel Escribir libros Completados Vale ya puedes Dejar de hacer esto Entonces Vamos a limpiar esto Y voy a... Eh... Voy a procurar Que te vayas muy contenta Súper hiper feliz Contenta de la muerte A trabajo Niniel Te va a trabajar En ya Así que Ala Niniel A trabajar Venga Corre Vale Me dejado Haber Hacer Hacer Trabajar Comedero Limpio Y vea que preciosa Hola Te irías Vente Toma Por saco Vale Queda poco Para que sean Las 5 Niniel Asciende Por favor Toma Toma Y lo hago así Para que no me escuche La vecina Que me da cosa Gritar tanto Mira No voy a estar en plan Niña Me ha vuelto Niña Dame casito Dame un besito A ver Vamos a rascar Todas las favoritas Dejar que te den Un huitazo Ay Mira Niña Encima ha venido corriendo Para darle la bienvenida Por cierto Niña Te está poniendo un poco Un poco chichona No Me da la sensación Que se está poniendo Un poco chichonita Pero bueno Uh Las plantas Tío Las plantas A ver Quitar hierbajo Cochechar todo Y regar Que no he hecho nada Las plantas Las plantas A ver Modificación de 700 dólares Perfecto No libro Eh Libro abierto Enmarcado No sé que mierda Y nuevas prendas El próximo turno Es el viernes Que cojones Pero hay otro vómito Ahí Lo veis Ala No me dejes eso ahí Madre mía Anubi Anubi me está vomitando ¿Veis ahí? ¿Qué le pasa? A ver si se encuentra mal Ay que no debería encontrarse mal Pero No 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 entiendo Y a ver Tírame esto Cachao Cochina Niña Mía 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 Tengo que Que se me voy a jugar La basura Pensé que lo había Aprendido ¿Ya está? Se me voy a jugar Igual Sí Por fin Por fin Lo he aprendido Pues nada Hola ya Satisfacción de Nini Que guay Tío Mejor amiga De los animales Aquí hay alguna recompensa Extra o algo así Super jardinería Gran narradora Para que así Cuente cosas más chachis ¿Vale? Seguro que hay que comprar Gran narradora Por Kirin Chips Dame esa gran narradora Lo que no sé Donde mierda Se la tengo A ver Que está En el En el texto familiar Aquí Ah Esto es lo que me dieron Libro abierto Enmarcado Objeto de bloqueada La cazada Nivel 5 La profesión ¿Y esto qué hace? Te dijo La acción inspiradora Y ya está Pues que es muy feo Tío Estas cosas que me dan De libros Es muy fea A ver Aquí todavía queda bien Que 600 Es como Mira lo voy a vender Toma por saco Y esto también lo voy a vender Toma por saco Money 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 Vamos a ver una cosa Dileluna ¿Qué cosa? Eh Le voy a dar A comprar Ya ¿Dónde está? A comprar Una clínica veterinaria Ya tengo dinero Lo que no sé Si me va a gastar Pero quiero mirar Una cosilla A ver si me va bien ¿Vale? Y es que Eh Va a ser una clínica Muy pequeñita Vale Pero ya tengo una elegida Una que ya esté hecha Porque si no Creo que me va a costar Bastante más dinero A ver Vamos a entrar A ver si me deja ¿Vale? Fondos Tengo 6.000 Construyendo Estamos construyendo El veterinario Ahora veis que chachi Tengo mucha ganas de verlo En serio Va a ser Es muy pequeño Os aviso Es muy pequeño ¿Veis? Es una cosa Pequeñísima E.T. Starter Bed Clinic No, no, no Yo le quiero cambiar el nombre Hombre ¿Qué es eso de Bed Star Clinic? Mierda Has pinchado en un palo Ahora sí Se queda guardado ¿Verdad? Sí Vale Ahora sí que tenemos Veterinario Happy Pez Vale Voy a entrar un momentito A ver si me pone esto Cuánto cuesta El solar en total 8.900 Uff Cuesta 8.900 El solar en total Vale Ok Ok, ok, ok Ok, no pasa nada Vamos a ir ahí Atuendo de la clínica personal La verdad es que me gusta más En plano oscurito ¿Veis por qué? No lo sé Me gusta más En color oscuro Los atuendos Y luego Formación Pienga veterinaria Requisitos Mesa exploración Ajá Tenemos lo básico Rasgos ¿Lugués de aparación? No, yo creo que lo dejo así, eh Es decir Zona de diestramiento Ambiente acogedor Eh Sí, ambiente acogedor Y pues Ambiente agradable A ver Ya está Ya veis Ya para qué más A ver Eh Bueno, como veis Está en la sala de espera Y nada más Aquí la gente espera Y les trato ahí mismo Delante Mesa De exploración De doctor Vendas baratas Y luego aquí está Puesto de emisión Y algunas pegatinas De animalitos Por aquí Y ya está ¿Sabes? Es lo mínimo Que podemos tener De momento Es lo más barato Que he encontrado Pero hay que empezar Siempre por lo bajo Así que nada Vamos a ir a gestionar mundos Que se quede ahí guardadito ¡Ay! Que guay Quedimos clínica Tío Que guay Que guay Así que ahora Niña ya debería poder comprar La verdad La cuestión es Me voy a quedar con dinero Para comer Niña A comprar clínica Yo estoy súper contenta Tío Por fin tenemos una clínica veterinaria ¡Ay! Que contenta estoy Estoy muy feliz De tener una clínica Por fin Niña ya tiene clínica Por fin Espérate 8.900 Cachis Cachis Necesito vender algo más De lo que haya por aquí ¿Qué más vendo? A ver Es que no tengo sitio Vendo una silla ¿Cuándo vale la silla? No, no, no A ver ¿Qué vendo, tío? Tengo que quitar cosas A ver La silla esta 300 300 Una mierda Silla Venga, hombre Toma por saco A la mierda La visita Nos sentamos En el banco de fuera Toma por saco Y ya está Y luego Y luego Y luego ¿Qué más? Tengo el árbol este De aquí El árbol también cuesta ¿Verdad? 300 Quien quiere cumplir Un sueño Tiene que hacer sacrificios Así que Ahora tenemos Nos vamos a quedar Con unos 300 Más o menos Joder, tío He sacado el dinero Ahí Vendiendo casi un riñón ¿Eh? Casi, casi He tenido que vender Un riñón A ver Ahora sí Comprar Que ni café tenía Vamos, neniel Que tengo una sorpresa Para ti Festival de romance Otra vez Ya fui Y no me fue muy bien Déjame Ya he encontrado el romance En mi clínica veterinaria Que seguro que hay algún Dueño de algún perro O gatito Que viene En plan Mi perrito está malito Me lo culas Y yo Ven para acá ¿Quieres que te eche un vistazo A ti también? Y luego pasarán cosas Y cosas Y cosas Ahí estamos Mira Encima está Con las nubias Ahí en plan Mira que tenemos aquí Y tenemos nuestra propia clínica veterinaria ¡Sí! Ahí estamos En nuestra propia clínica A puntos de unidad Eh, clínica veterinaria actual No, no transfieran nada Es decir Sé que tenemos muy poco dinero Pero ahí nos quedamos de un momento Tenéis que una clínica veterinaria Sí que trabajo duro Las mascotas como Eh, son como miembros de la familia Para muchos sins Obviamente Que lo digas Y no te preocupes Que yo aquí haré Todo lo que pueda Bueno, náticos Lo voy a dejar aquí Daré un montón de like Si queréis ver Las primeras curaciones Las primeras manioblas Las primeras salvaciones De Nini en su clínica Happy Best Eh, nada más Dios, por fin ya tenemos La consulta En serio Llevo más de una hora En medio grabando Diciendo No acabo el capítulo Hasta que tenga la clínica Y por fin la tenemos Así que yo ya Me voy a descansar Que Nini también Quera descansar Y Anubis también Nada No veis este video No, nada chicos ¡Sinera! 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 Gracias por ver el video.